Los ejercicios de entrenamiento de los músculos del piso pélvico no solo se recomiendan para la incontinencia urinaria, sino también para incontinencia fecal. Un ejercicio de estos es como simular tener que orinar y luego contenerse. Usted debe relajar y apretar los músculos que controlan el flujo de orina. Antes de empezar la rutina, vaya al baño a orinar. Luego, acomódese y empiece por apretar los músculos del piso pélvico. Cuente hasta 10 y conténgalo. Relaje el músculo completamente y cuente hasta 10. Haga 10 repeticiones de 3 a 5 veces al día. Es muy importante que usted mantenga los abdominales, los glúteos y los muslos relajados mientras realiza los ejercicios de entrenamiento de los músculos del piso pélvico. Usted puede hacer estos ejercicios en cualquier momento y lugar. La mayoría de las personas prefiere realizar los ejercicios acostados o sentado en una silla.